Soy Ramón Maldonado, nacido en la localidad de Espinillo, provincia de Formosa. Empecé a hacer fotografía de naturaleza hace aproximadamente 20 años. En la provincia de Formosa hay aproximadamente 500 especies de aves, de las cuales la gran mayoría se encuentra en el Bañado de la Estrella, un lugar que se caracteriza por su riqueza de avifauna. Además de eso podemos encontrar gran cantidad de yacaré, o sea, reptiles, como también así la boa curichú y distintas otras especies de reptiles. Desde que el Bañado de la Estrella fue declarada como una de las siete maravillas naturales de la Argentina, han sido cientos y cientos la cantidad de fotógrafos amantes de la naturaleza o amantes del safari fotográfico se han interesado en conocer el Bañado de la Estrella. El Bañado de la Estrella es el que ofrece todo lo que sea aventura, todo lo que sea naturaleza salvaje, naturaleza virgen. Con eso se va a encontrar aquel que visita el Bañado de la Estrella. Sentí mucha inquietud, mucho interés en mostrarlo al Bañado de la Estrella de la forma en que yo lo vi. Eso me llevó a hacerlo a un libro que fue declarado de interés legislativo acá por la Cámara de Diputados de la provincia de Formosa. Un libro que muestra al Bañado de la Estrella más estupenda, de lo más fantástico. El Bañado de la Estrella me ha dado grandes satisfacciones en todos los sentidos. En materia fotográfica sobre todo me ha regalado fotos que solamente lo tenía en mente, como por ejemplo hacer una bandada grande, gigantesca de espátula rosada, como si también un oso hormiguero, y la fotografía de los amaneceres y atardeceres, de su paisaje que fueron deslumbrantes para mí, cosas inolvidables para mí. El Bañado de la Estrella es, creo yo, una sucursal del cielo acá en la tierra. Un regalo de Dios para nuestra querida provincia de Formosa.